Cada día el municipio de Nagarote avanza en el adoquinado de cada una de sus calles, obras que se están realizando con el esfuerzo del Buen Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, a través de la Alcaldía Sandinista de Nagarote. En esta ocasión los beneficiados son habitantes de los barrios Jairo Pérez y Santa Ana, los que ya no obtendrán que traficar en calles en mal estado. Era dificultuoso, a veces tenía que dar la vuelta por otras calles para poder entrar, pero ahora que ya está el adoquinado ya puede entrar directamente a la casa, no tiene que andar buscando por otros lados. Y pues igual le beneficia al vecino, no solo al vecino, a los demás, las casas de atrás, porque eso sí, aquí se inundaba, pero ahora ya no. Y aparte que le da un valor también a los terrenos. 140 metros lineales se prevé, sean los adoquinados en esta segunda etapa del proyecto, que viene a cambiar la calidad de vida de estas familias. Un proyecto adoquinado del barrio Santa Ana. Con este es el cuarto proyecto en el casco urbano del municipio. Casualmente en el transcurso de esta semana vamos a miramar a un proyecto adoquinado de 200 metros lineales. Un gran avance que han hecho acá, porque desde hace tiempo nosotros, mis vecinos, pues habían querido que adoquinaran esta calle, ¿verdad? Y ahora que ya se hizo el proyecto, pues beneficiarán de mente. Es así como un pueblo avanza, con fe de vivir en una Nicaragua linda, en paz y sobre todo tranquilidad. Gladys Estrada, Noticiero 6. Noticiero 6. Noticiero 6.